Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo la petición de mi colega Miguel Ángel Sánchez Pino Que desde aquí le mando un saludo y por supuesto le dedico este vídeo La petición de él fue la saga Torrente En este caso edición que yo tengo es este pack con las 4 películas Y Torrente 5 individual Así que vamos a ver que contienen estos packs en cuanto a extras Y sobre todo en diseño que el pack os va a sorprender bastante ¡Comenzamos! Música El pack de la saga, un pack que salió antes del estreno de la quinta entrega Así que por eso lo llaman la saga de la 1 a la 4 En este pack hay que decir que la portada es bastante chula Además está en relieve, mola bastante como han hecho esta portada Contiene las películas 1 y 4 como digo Pero están remasterizadas en alta definición Las tres primeras, la cuarta no lo necesito Quiero que veáis lo pequeño que es el pack para contener 4 películas En otros packs que habéis visto que he mostrado Son mucho más grandes siendo 4 películas Pero esto veréis enseguida por qué Vamos al lomo, tenemos Torrente, la saga 1 a 4 editada por Warner En contraportada tenemos el póster de cada una de las películas Que se ha usado en las carátulas de las ediciones individuales El resto de la carátula es contenidos extras del Blu-ray Más extras por aquí Y las características técnicas Pero los extras los vamos a hablar 1 a 1 por cada película Vamos a la primera Y como veis el Amarai es súper finito Es el típico, creo que se llama Amarai Slim O Slim Amarai o algo así Son Amarai súper finos Pero vienen bien porque con esto La verdad es que una saga de 4 películas En este caso ocupa bastante poco La portada tenemos a Torrente Quiero que os fijéis bien en las portadas de cada una de las películas Porque vais a ver como Torrente va adelgazando secuela tras secuela Aquí está Inmenso, tenemos el título El brazo tonto de la ley Película remasterizada y Santiago Segura En el minilomo tenemos el título Torrente, película remasterizada y está editada como dije antes por Warner Y tenemos la contraportada que va a ser igual en todas las películas Menos en la quinta Tenemos contenido extra exclusivo en Blu-ray Tenemos los comienzos de Santiago Segura Ebilio 1992 con la presentación de Santiago Segura Los extras además son trailer cinematográfico, exposos de televisión, making of, videoclips, estenas inéditas, galería, más sobre Torrente, el director, los actores, Torrente y los Goya Aquí tenemos la sinopsis y las características técnicas aquí abajo Vamos a abrir la edición y tenemos el disco Que está seguirá fiado exactamente igual que la portada Ahora os voy a mostrar el menú que por cierto tengo que decir que los menús de todas las ediciones están muy currados Vamos con la segunda entrega Torrente 2 en Marbella, aquí podemos ver a Torrente igual de gordo más o menos que en la primera Ha vuelto el héroe español, película remasterizada Vamos al lomo Tenemos ahí Torrente 2 y también está editada por Warner Y la contraportada como veis es la misma que en la anterior película El contenido exclusivo en Blu-ray es los comienzos de Santiago Segura Perturbado 1993 con la presentación de Santiago Segura El resto de extras son trailer, karaoke, piezas extras, sigue el pin, selección de escenas, 60 minutos de anécdotas inéditas de rodaje Casting de Lolitas, la cabecera James Boniana, los spots, las pruebas de cámara, escenas descartadas y tomas falsas La grabación de las canciones, más de 150 fotos e imágenes y presentación y comentarios de Santiago Segura Tenemos la sinopsis, las características técnicas y aquí tres imágenes sobre la película Vamos ahora al interior y como veis el disco está sigrafiado igual que en la portada de esta edición Vamos al menú Tercera entrega de la saga y a pesar de ser uno de los posters que más me molan Es la película más floja, no deja de ser divertida pero es la más floja Aquí ya está un poco más delgado Pensaban que era un imbécil y acertaron Torrente 3, El Protector, la película remasterizada En el lomo, Torrente 3, El Protector No consigo que enfoque ningún lomo, no sé si es porque son... Ahora Ahí está, más o menos En la contraportada tenemos tres imágenes de la película El contenido extra exclusivo en Blu-ray es Los Comienzos de Santiago Segura El Purificador, Emilio Vuelve 1994 con la presentación de Santiago Segura Todos estos son cortos que Santiago Segura participó Además tenemos trailers, making of, conversaciones con Tony LeBlanc, storyboards, videoclip karaoke, tomas falsas, estrenas eliminadas y el estreno, la sinopsis y las características técnicas Sobra decir que en todas hay castellano, obviamente Y que están subtituladas al inglés y francés Vamos al interior y tenemos el mismo dibujo en el disco que teníamos en la portada Vamos ahora con el menú Cuarta entrega y última edición de este pack Tenemos otra de las portadas que más me molan, aquí Torrente ya está otra vez más delgado La obra cumbre del cine Chusco, Torrente 4, Crisis Letal En este caso no pone que está remasterizada porque este pack salió cuando se estrenó la cuarta entrega Torrente 4 en el lomo, ahí más o menos se puede ver Y en cuanto a la contraportada cambia un poco porque en este caso no tenemos contenido extra del Blu-ray Como en las anteriores sí Tenemos tres imágenes Y esta vez han unido aquí la sinopsis con los extras En cuanto a extras tenemos Trailer Video Clip, Teaser Barrillo, Teaser Abaratar, Trailer Visionario, Escenas Eliminadas, Audio Comentario de Escenas Eliminadas, Tomas Falsas, Audio Comentario de Tomas Falsas, Making of History, Audio Comentario History y Audio Comentario Película También tenemos las características técnicas que viene con castellano tanto en audio como en subtítulos además de inglés para subtítulos Y el disco como no podía ser de otra manera es exactamente igual a la portada que tenemos en esta edición Así que sin más os dejo con el menú Y fuera de este pack y de forma individual tengo Torrente 5 Operación Eurovegas La edición sencilla ya que entonces salían las ediciones combo A mi las ediciones combo no me gustan así que me esperé a que sacaran la sencilla En cuanto a la portada tenemos a todos los personajes en Eurovegas Hay que decir que hay otra portada mejor que va a aparecer por aquí de un momento a otro Esta portada me parece mucho mejor que la que han puesto finalmente en el Blu-ray Pero bueno aquí está En el lomo tenemos el título Torrente 5 está editado de nuevo por Warner Y como veis la contraportada también es diferente En este caso tenemos a los personajes de la película en medio Tenemos cuatro imágenes, la sinopsis arriba A destacar que en audio tenemos un Dolby Atmos para castellano Y luego tenemos castellano 5.1 en Dolby Digital Y luego castellano audio descriptivo En cuanto a subtítulos tenemos inglés codificado para sordos y castellano Y extras es la que menos extras lleva Pero bueno tiene trailers, clips, promo, previsualizaciones Y un making of que es bastante extenso y compensa bastante En el interior tenemos el disco seguir afiado con otro de los posters que tenía la película Torrente 5 y tres de los personajes principales No me ha olvidado comentar que en esta película es donde Santiago está más delgado de todas Pero bueno y la peor parte se lo lleva el Amarai que es de estos de reciclaje Típicos de los que usa Warner para las ediciones sencillas Pero bueno os dejo con el menú Que también es diferente a los de los anteriores En este caso optando por usar la intro James Bondiana de la saga Ya hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el unbox de mi saga torrente Las cinco películas He de reconocer que es una saga para ver Solamente para disfrutar y olvidarse un poco de todo lo demás Y considero que la tercera entrega es la peor de todas las sagas sin duda La cuarta mejoró bastante La quinta mantiene el nivel Pero como la 1 y la 2 creo que no hay ningunas Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal!